¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí estamos! ¡Pero no veo las palabras! ¡Suscríbete al canal! ¡Calma! ¡Se lo damos en tres! ¡Eh! ¡Eh! Da igual lo que ponga en tronco, eres un ingrato! ¡Yo te conocí cuando eras un niñato! ¡Lo sabe todo el mundo, hasta las mujeres! ¡Era un niñato, pero todavía lo eres, Israel! ¡Y es que ya me irrita! ¡Ojalá te ponga en el culo una bomba el Israelita! ¡Va, bro! ¡Socio, a ver si ya explotas! ¡Porque he venido a tocarte las pelotas! ¡Ay! ¡Socio, un zombi! ¡Juego al Call of Duty! ¡Pero ahora te parto el pompis! ¡Me toca con el chuti y me sale de booty! ¡Pero la verdad que te como como un zombi! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡La trucha o el papel al bal! ¡Si me trabo, me la pela! ¡Porque sabes de verdad, vengo a darte cera! ¡Y encima sin piedad! ¡Podegón! 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 ¡El chuti se toca pensando en la Obregón! ¡¿Cómo ves?! ¡Socio, es que es la verdad! ¡Luego vis a vis a ver si me dan más! ¡Socio, te gusta hacer tangana! ¡Yo te gano en la pachanga, pero porque da la gana! ¡La verdad que la gente lo pilla! ¡Te quito el tanga y te la meto hasta la campanilla! ¡Tiempo! ¡Ahí estamos! ¡Sansain rebobina! ¡Se escucha bien, gente! ¡Vale! ¡Sansain, lo tienes! ¡Sansain, suéltalo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, manitas en el aire! ¡Ahí estamos, manitas en el aire! ¡Se nos damos el tren! ¡Ahí estamos, manitas en el aire! Ok. Mira cómo yo te fundo, qué majo. Mira cómo yo te gano, incluso cuando me relajo. Te voy a enseñar la salida con desparpajo. Esto no es una orden, solo mostrarte un atajo. ¡Ay! Yo lo doy porque sabes que es que lo ves. Porque tú qué me vas a contar cuando vienes contra mí. Te desintegra por perra. ¿Qué vas a hacer en este frizz? Y yo pa' ti soy como la niebla que escribió Stephen King. ¡Ya! Mira, ¿sabes el Himalaya? Ahí está mi nivel en las batallas. Ahí es donde pido que con nivel vayas. Pero aunque te fuertes, nunca me vas a dar la talla. ¿Cómo? Mira que yo soy como Juan. Porque sabes que gano y tengo la similitud. ¿Sabes por qué soy goano? Por actitud. Incluso cuando me quedo con Piccolo, soy más fuerte que tú. ¿Cómo es? Yo me lo gano y qué vas a decir. Porque mira, ya lo sabes. Yo no voy a Red Bull, que es la Champions League, chavales. Tú sí, pero tenemos las mismas oportunidades. ¡Díselo! No me va a ganar, tú eres un carca. Yo aquí, su majestad, igual que el monarca. Porque sabes que te pulo, yo soy el número uno. Por eso estoy seguro de que tu culo hoy lo parta. Tiempo. Get ready, Madrid, get ready. Vis a vis, partes tú. Un patrón vis a vis, dos minutos. ¿Streamo lo tienes? Sunshine. ¿Queréis más o no? Sigue las manitas o qué. Suéltalo. Yeah. Woo-hoo. Oh, ah, ah, ah. Se los damos en tres. Me han traído al Loser solo pa' que lo parta. Como si pidiese raperos a la carta. Se llama Loser, que consta en acta. Te pidieron un EKJ en una definición exacta. Ay. Con eso quieres que me pique, solo he venido a quitarte el tabique. Te pico como si fuera el ubrique, si estornudaste sale hasta cacique. Me sale el cacique porque tendría que ir borracho pa' que alguien sin nivel a mí me pique. Yo tengo el tabique y todo lo controlo. En cambio a ti por las drogas, los dientes se te caerán solos. Ay. Oh, tronco, dice lo controlo. Si te veo la napia es el cuerno de picolo. No me ganas, socio, aunque haga muchos bolos. Se desvirgó con un puto Manolo. Sí, me despirdé con un Manolo. A él le regalé un pepino y se desvirgó él solo. ¿Cómo es? Nuestras narices son como la trayectoria. La mía es infinita, la tuya poco notoria. Eh, socio, hola, ¿te lo imaginas? Con esa tocha cómo te comes una vagina. Socio que no es una parodia y decía que parece la napia del triac. Sí, parece la napia del triac. Y parece que los héroes han subido solo a decir tonterías. Ok, ¿sabes que yo estoy en la tarima? Pues me los como de verdad, no como tú que te los imaginas. Está en la tarima pero no lo merece. Dime qué pasó en el puto 2013. Te digo una cosa, que hoy se cuece, en tus huevos voy a poner un puto cascanueces. ¿Qué pasó en el 2013, estúpido? Que gané la nacional y tú lo viste desde el público. ¡Díselo! Si es que lo controlo, no me tengo que esforzar. Voy a ganar, contesto todo. ¡Eh, eh! Eh, claro, yo no le engaño. Él gana mucho, por eso no se presenta este año. Me parece más que extraño ganar la batalla, pero porque yo la maño. Ni aunque la mañes, mira al jurado. Anda que no le tienen que pagar pa' aguantar sentado. ¿Estáis mirando? ¿Estáis decepcionados? Yo tampoco lo he elegido. Es el rival que me ha tocado. ¡Ay! ¡Último! Me da igual que te toque en low, porque tengo de todo y flow. Me gustaría estar contigo en el carnau, porque tú hablas... ¡Tiempo! ¡Joder! Creo que me ha salpicado la sangre hasta mí. Eh... ¿Lo tenéis? ¿Seguro? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chuti se lo lleva! ¡Oye! Y quiero un puto fuerte ruido para Loser, representando PressingRap. PressingRap representa top, hermano. ¡A fuego!